El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1 Me confirma con Amén cuando usted ya lo tenga Gloria a Dios, Aleluya ¿Ya lo tienen hermanos? Leemos el verso 43 Gloria a Dios, Aleluya Juan, capítulo 1 Verso 43 Para la honra, la gloria de nuestro Padre Celestial Ya lo tienen verdad Leemos 43 al 51 Honrando al Padre y con Espíritu Santo dice El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea Y halló a Felipe y le dijo Sígueme Y Felipe era de Dechaida La ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo De Nazaret puede salir algo de bueno Le dijo Felipe Ven y ven Y cuando Jesús vio a Natanael Que se le acercaba Dijo a él He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la guerra Te vi Y respondió Natanael y le dijo Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Respondió Jesús y le dijo ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la guerra Tres cosas mayores que estas verás Último verso Y le dijo De cierto, de cierto os digo De aquí adelante Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben Y descienden sobre él Hijo del hombre Siéntense mis hermanos Aleluya ¿Por qué están los hermanos? Ocho de palmas de Dios Amados hermanos Gloria a Dios Aleluya Hermanos quiero hablar Bajo el tema de esta noche ¿Quién debe evangelizar? ¿Están aquí hermanos? Es una pregunta ¿Quién debe evangelizar? ¿Quién es el que debe predicar? Están aquí hermanos Tener un programa radial Ella agradece a Dios Porque el Señor lo ha llamado Estar en su obra Están aquí hermanos Y recordemos Que la obra es de Dios Amén Muchas veces hermanos Hay una equivocación Muchas veces decimos Hermano Gracias a Dios Porque me regaló Un ministerio Hermano Dios No regala ministerio ¿Están aquí? Dios no regala ministerio Sino Dios Tan solamente Encomienda El ministerio ¿Están aquí hermanos? ¿O qué tal hermanos? Muchas veces Es que Es que Es un ministerio Sino Y entre Dios Ministerio ¿Están aquí hermanos? ¿En cana Tocuitas hermanas? Así que hermano Pastor Cantante Solista Evangelista Músico Sea como sea Dios Te ha encomendado El ministerio Pero Dios No te ha regalado El ministerio Amén Porque una cosa La palabra regalado Hermanos Es otra cosa Amén Voy a poner un ejemplo Miren para acá hermanos Un ejemplo Con un tablet Escuchen Ven Un ejemplo Me regalaron esto Miren Miren para acá Me regalaron Ya es mío Yo voy a ver ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Verdad que sí? Amén Porque me regalaron Lo voy a usar Lo voy a vender Lo voy a guardar Lo voy a quebrar ¿Por qué? Porque es Mío ¿Están aquí hermanos? Me lo regalaron Amén Pero el ministerio No es así Sino Dios Solamente Encomienda Papá Dios Dice Mi hijo Te entrego esto Vaya Trabájelo Dios Dice Mi hija Te entrego esto Te encomiendo esto Trabájelo Predique mi palabra Canta Hora Ministra Atiende mi pueblo Pero recuerda Que un día Vendré a pedirte cuentas A su nombre Podemos dar palmas A aquel que vive Y permanece para siempre Pastores Entregueremos cuentas Cantantes Entregaremos cuentas Solistas Vamos a entregar cuentas Músicos Vamos a entregar cuentas ¿Están aquí hermanos? Que nadie Está aquí en esta noche Por compromiso ¿Quién Debe evangelizar? ¿Quién Debe predicar? Que predique el pastor Para ese es pastor Amén Eso es lo que pasa Está enfermo Tal vez Que vaya al pastor Para eso es pastor ¿Y el diácono qué? ¿Y los ancianos qué? ¿Y las diaconistas Dónde están? ¿Y las damas Dónde están? ¿Y los jóvenes Las señoritas Dónde están? ¿Y las solistas Dónde están? ¿Están aquí hermanos? Amén Es el trabajo Hermanos No solamente Es solista No solamente Es un cantante Sino también Tiene que Leer la palabra Predicar la palabra ¿Quién Debe evangelizar? Escuchen Hermanos Escuchen Esto Dios Llama A la iglesia A evangelizar El mundo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos El llamado Es para todos ¿Y quién es la iglesia? ¿Ah? Nosotros Amén ¿Quién es la iglesia? Nosotros El que tú Quiero predicar A la hermana Hermano El que tú El que tú ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Dios La excusa Pretexto Es que Dios Sabe Que no puedo Leer Hermana Tan solamente ¿Qué estás haciendo? Estás predicando El evangelio No es necesario Tener un estudio Estar graduado Tener un título No Tan solamente Con tu testimonio Están aquí hermanos Amén Pasamos media hora Pasamos una hora Amén 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 ¿Tú compitió Dios, pues? ¿Qué estás haciendo? Estás evangelizando ¿Qué estás haciendo? Estás predicando su nombre ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te comentéis? ¿Como te saying? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? no sólo que yo lo que ya hermanas to visitas con sarah juan y a calentario ya calentario amén dan dio satish mi hermano ni anna de aconista que way ni anna dama coache con hermana shimala de hermano misong chinda salantio de tus altar oh ya dama coache Amén Con que Dios conoce nuestro trabajo Amén Amén ¿Se dan cuenta? Amén ¿Quién debe evangelizar? Uno Dios llama a la iglesia A evangelizar el mundo En el nombre del Señor Jesucristo Oye hermanos Amén Pastores No es tiempo De orgullo están aquí Pastores No es tiempo de pleito Entre pastores contra pastores Hoy en día ¿Cuántas cosas no más hermanos? Pastor contra pastor Obrero contra obrero Iglesia contra iglesia Cantante contra cantante Solista contra solista Hasta músico Contra músicos ¿Qué cuenta? Vamos a entregar a Dios hermanos De verdad yo bendigo a los muchachos que Si de verdad se ve cuando sirven a Dios Yo he regañado a varios músicos Varios cantantes solistas Amén Gracias a los muchachos que me acompañaron He estado con otros grupos hermanos Que cuando uno canta con ellos Nada que ver Como que no pueden Primero inicia el bajo Después la batería Después el teclado Por último la trompeta Amén Como que con malas ganas Hasta ni melodía dan Están aquí hermanos Amén Perdone pero es la realidad Amén Si O hasta a veces dice Hermano Yo le digo a mis integrantes A veces Dale melodía Chica la solista No puede pero dale melodía Ayúdenla Amén Nada que ver hermanos Hace poco estuve con un grupo hermano Para mí que estaban iniciando No pastor Nada que ver Nada Ni entraban Nada Yo canté en pista Cuando digo el pastor Tiempo a los grupos Ah pero que sonido hermanos Que bien hecho Wow Yo dije Solo en el tiempo de ellos Amén Cuando uno entra a cantar Hermanos perdonen A veces nos baja el volumen de la pista O del micrófono Amén Solista Cuando se encuentran Contra solista Todos enojados Ay hermanos De verdad La lástima Hermanos Que cuenta Vamos a dar a Dios Ha entrado El orgullo Amén Ha entrado el orgullo Ya es tiempo Ya es tiempo Ya es tiempo de despertarnos Están aquí hermanos Amén ¿Quién debe evangelizar? Nosotros El Jesús ¿Quién debe evangelizar? Dios ¿Quién debe evangelizar? Oye mis hermanos También ¿Quién debe evangelizar? y todavía ya no vivo yo viva Cristo en mi donde está pues mi chiquita mi chiquita mi chiquita amén yo siempre exhorto a los solistas que no entra el orgullo entre nosotros amén de ella cabela solista por eso hermanos cuantos grupos nunca prosperan cuantos pastores nunca prosperan cuantos cantantes, músicos nunca prosperan están aquí hermanos porque? porque entra el orgullo están aquí hermanos amén ay hermanos ¿por qué? porque entra el orgullo amén se ven los pastores cuando son espirituales pero hay pastores hermanos estrictos hermanos pero vamos a verlos si lo viven amén mejor vamos despacio pero seguro están aquí hermanos podemos dar palmas a aquel que vive permanece para siempre Dios llama a toda persona creyente a participar en la tarea evangelística de la iglesia amén amén la nato matermana ah es que a ti pastor es que a ti solista no tengan esto en cuenta el privilegio no va a salvar están aquí hermanos el privilegio no va a salvar amén solo porque el pastor yo tengo puesto saco y corbata oh si hermanos seguro se va con Dios no es la corbata no es el saco Jesucristo dijo sino aquel que hace la voluntad de mi padre aunque tú no eres solista mas que ella solista hermana mas que ella manda mi sierva mas que ella te habla de mi siervo pero si haces la voluntad de Dios mas que ella intenta cantar hermana pero lo haces con todo corazón lo recibe Dios a su nombre para nos dar palmas a aquel que vive así que el llamado es para todos están aquí hermanos amén 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 que hay en tu teléfono joven señorita y así quieres que Dios te use y así quieres que Dios te use ahí aparece música mundana y montón de cosas y así quieres que Dios te use amén es que solista a tu la es shiva y narve china china amén lo que sea está aquí hermanos 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 pastores prediquemos la verdad solista están aquí hermanos Amén De verdad yo bendigo a aquellos que patrocinan un programa Vale la pena sembrar hermanos En el Evangelio Yo siempre me recomiendo a los pastores A los programadores Solita, a todos los que tienen un programa en la radio Cada vez que vayamos en la radio Prediquemos el Evangelio ¿Están aquí hermanos? Yo tengo cuatro programas radiales Usted nunca jamás me va a escuchar contando chistes ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí hermanos? ¿Están aquí hermanos? ¿Están aquí hermanos? ¿Están aquí hermanos? Dos horas y media de programa Es una bendición ¿Pero sabe cuál es lo malo? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? Amén ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? ¿En vez de que patrocinan un programa en la radio? Amén No me dejara mentir Radio visión estéreo Y la lomba Algún anuncio de más Se cobrará de más Hermana y letra ¿Por qué? Es que hay hermanos que empiezan a anunciar Cosas que nada que ver con el programa Amén Hermanos Que más chico Hermanos Y es programa radial Amén No mis hermanos Yo insto Cantantes, solistas, músicos Hermanas Si ya no tienes palabras Mejor orar Empezar a orar por todo el mundo Empezar a orar por los enfermos Testifiquen lo que Dios ha hecho en tu vida Muchas veces Que nada que ver hermanos Es la realidad Orar en la radio Orar 20 minutos Media hora En la voy a decir Por favor, predique el Evangelio. Amén. Tocos hermanos que acudan hoy en la radio. Pero cuantas cancha escuchar hermanos. Catejo hermana, no puede seguir, no es pecado. Pero yo no hago eso. Yo soy profeta tal, oración llámame, aquí está mi número de Whatsapp, mi número de cuenta. Amén. Es que Dios es quien se manifiesta hermanos. Todo oración, machinche, jolte, nada que hermanos, mi número de tal, mi número de Whatsapp hermanos, mi Facebook, mi mensaje. Que cuña madre de asistir. Amén. Cuando Dios se quiere manifestar, Dios se quiere manifestar. Están aquí hermanos. Pero con que Dios te neges. Así que todos los que Dios nos ha encomendado un ministerio. Cuidemos el ministerio. Porque un día Cristo va a venir. Entregaremos cuenta. Amén. No, no está Dios, hermano. No, no está Dios, hermano. Yo sé que ni, hermano, te acasará a ti, don, que el problema es que yo. Amén. A ti, don, que te sanidad. A ti, don, que te visión. ¿Qué es el don de visión? A ti, don de visión. Cuando tienes tu oración, te concentras con Dios. Y por de repente ves algo. Eres don de visión. Amén. Otros que tienen don de sueños. Amén. Dios revela algo. Pero con que te creen. A ti, hermana, a ti, don de hermana. Con que te creen. En la enchanato oxlam. Amén. Cambiar en chintimoda. La enchanola. Están aquí, hermano. Y Dios te va a usar. Están aquí, hermanos. Más que no te grite, te burla. Tantas cosas. Chantela. Bueno, tú seguía adelante. Si Dios te ha llamado. Venga lo que venga. Habla lo que habla. Diga lo que digan. Vamos para arriba. Cuando salgan al Rey de Reyes. Cuando Dios nos ha llamado. Aunque te cierren la puerta. Aunque te dicen. No sirves. No vales. Pero si Dios te ha llamado. Él mismo te va a respaldar. Amén. Cuando todo es mentira. En vez de que tú vas para arriba. Vas creciendo tu ministerio. Pónganse de pie, hermanos. Eleva tu voz. Eleva tu voz. Vamos. Señor. Y yo siento que. Yo siento que. Alguien me toca. Yo siento que. Alguien me toca. Y yo siento que son las malas del Señor Una vez más, todos, todos Y yo siento que alguien me toca ¡Míralo! Y yo siento que alguien me toca Y yo siento que son las malas del Señor Y yo siento que son las malas del Señor Quiero pedir, hermano pastor, que oro por la vía Marisela ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tenemos tu voz! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Hay uno que te va a estar esta noche! ¡Vamos! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Llénate más, dice Dios Llénate más, dice Dios Llénate más, dice Dios Ya no estoy esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Satanás quiso destruirte Destruir tu familia Tu matrimonio Tus hijos Pero que Satanás sepa Que somos hijos de Dios Ya no somos esclavo del temor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz! ¡Ahí está la presencia! ¡Ahí está la presencia! ¡Llega que te toque, llega que te toque, llega que te toque, llega que te toque! Hermano, hermana, tú podés estar atrás ¡Jove, señorita! ¡Recíba de Dios! ¡Recíba de Dios! ¡ Commission por verbuena que te toque, llega que te toque. ¡Así sí, vaya bien! ¡Vamos! 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 Gracias.